Nicaragua Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta edición informativa Noticias Live Correspondiente a hoy jueves 19 de septiembre Del año 2019 Es un placer saludarles Para informarles de lo que acontece En nuestro país Lo más relevante en este día Les saluda Francisco Torres Tapia Siempre transmitiendo en nuestra página En Facebook Radio Darío 89.3 Iniciamos con las informaciones Este mediodía La Corte Suprema de Justicia Ha notificado A la abogada defensora de presos políticos María del Socorro Oviedo Delgado Que ha sido suspendida por seis meses En su ejercicio profesional Esto como represalia Tras la bofetada Que golpeó a un policía En una estación En Masaya A continuación El reporte Darío Noticias La abogada y defensora de derechos humanos María Oviedo Fue doblemente castigada Por las autoridades Del Poder Judicial En Nicaragua Tras defenderse De una agresión Realizada Por el teniente Oscar López De la policía En Masaya Primero Fue sentenciada A 30 días de cárcel Por obstrucción a funciones Y ahora El Consejo Nacional De Administración Y Carrera Judicial De la Corte Suprema De Justicia Le suspendió la licencia Por seis meses Por lo que No podrá ejercer Su profesión Como abogada De reos Y excarcelados políticos Al lugar de la queja Interpuesta por el teniente Oscar Danilo López López Se suspende En el ejercicio Como abogada A la licenciada María Oviedo Delgado Por el periodo De seis meses Dice la resolución Que fue notificada Este mediodía La sentencia Para Oviedo La ordenó El 2 de septiembre Pasado La jueza Analía Úbeda Titular Del juzgado Tercero Local Penal De Managua Quien también Suspendió La sentencia Lo que significa Que la defensora No está Bajo prisión Oviedo Estuvo Ilegalmente Presa Por más De 50 Horas En celdas En Masaya Y el chipote En julio Pasado La abogada Había ido A la delegación De Masaya A acompañar Al excarcelado Político Cristian Fajardo Para interponer Denuncias Por la pérdida De un arma Una bofetada Al policía Agresor Abogados Penalistas Y defensores De derechos Humanos Insisten En que este Fue un doble Castigo Primero penal Y luego Administrativo Se ensañaron Con María Oviedo Protegen A los agresores De mujeres Coincidieron Abogados Consultados Darío Noticias Continuamos Informando En Noticias Live Gerson Snyder Suazo Es un Ex Erreo Político Originario Del municipio De Chichigalpa En el Departamento De Chinandega Quien hoy Ante la Comisión Permanente De Derechos Humanos Rechazó La intención De la policía De utilizar El nombre De su papá Para colocárselo En una estación Policial Que pretenden Construir En este municipio Darío Noticias Mi nombre es Gerson Snyder Suazo Báez Hijo De Juan José Suazo Educado En su ejemplo Y en sus valores Y heredero De su legado Avergonzado Como lo estaría Él De la actitud Y la conducta Servil De la institución Que él Contribuyó A formar Hoy Esta organización Criminal De cuatro letras Que secuestró A la policía Nacional Pretende Inaugurar En Chichigalpa Departamento De Chinandega Una estación De las que Siembra El terror En la zona Poniendo A la misma El nombre De mi padre Abusando De un legado Que no les Pertenece Rechazo Y repudio La vulgar Manipulación Que del nombre De mi padre Se está preparando Mi padre Nunca quiso Reconocimiento En su muerte Porque creía Cumplir con su deber De honor Seguridad Y servicio Muestra de ello Fue su funeral Sin medallas De reconocimiento Sin grado Póstumo Y vestido De civil El de un Simple ciudadano Al servicio Del pueblo Quizás mañana O en la nueva Nicaragua Cuando haga falta Reconstruir valores Su nombre Aún en contra De su póstuma Voluntad Engalanará Cualquier edificio Policial Pero Definitivamente No hoy Que Nicaragua Sufre y llora A sus mejores hijos A causa De esta institución De crimen Organizado Mal llamado Policía Nacional No a la manipulación Del nombre De mi padre Darío Noticias Seguimos informando Porque hoy También ante La Comisión Permanente De Derechos Humanos La esposa De el Preso Político Pedro Gutiérrez Denunció Que está siendo Sometido A torturas Físicas Y psicológicas En el sistema Penitenciario Y cuando es Trasladado A los juzgados De Managua Para el debido Proceso judicial Que está enfrentando Veamos A continuación La denuncia Darío Noticias Estoy aquí Para denunciar Los hechos Acontecidos Ayer En contra De la persona De mi esposo Pedro Gutiérrez En el sistema Penitenciario Nacional Ayer Le tocaba Juicio Tenía juicio A las Once De la mañana Y lo llegaron A sacar A la celda A las Cinco De la mañana Se lo llevaron Al fondo De la galería Lo esposaron Contra Los barrotes De la celda Le quitaron Le quitaron La prótesis Y lo dejaron Solamente En un pie Estuvo Más o menos Una hora De pie Solo con un pie Porque él No tiene La pierna Derecha Se le llevaron La prótesis Porque la andaba Cubierta Con la bandera Azul y blanco Entonces se la llevaron Se la desarmaron Todas Se la terminaron De desbaratar Porque ya Ya la andaba Destruida Pues casi Totalmente Destruida Se la terminaron De destruir Le quitaron La banda Azul y blanca Con la que La andaba Forrado Y se la llevaron Como a la hora Después de ahí Le dieron La prótesis De nuevo Lo desataron Se la puso Y lo llevaron A la buseta Que lo trasladaría Al sistema Perdón A los juzgados De Managua Lo trasladaron A los juzgados De Managua Dos horas después Que trasladaron A los demás Reos comunes A él lo trajeron Más tarde A los juzgados Pero cuando Venían el camino En la buseta Lo venían Lo venían maltratando Lo venían golpeando Los oficiales Que andan de negro Los de la Lo venían maltratando Lo venían golpeando En el camino No sé por qué razón Pues se han ensañado Tanto en Pedro Se han ensañado Tanto en maltratarlo En humillarlo Porque esa es una humillación Lo que le hicieron ayer Darío Noticias Por otra parte Por otra parte Familiares De presos políticos Rechazaron El comunicado De El gobierno De Nicaragua Ante el Consejo De Derechos Humanos De la Organización De Naciones Unidas En el que Manifiesta Que en este país No existen Prisioneros Políticos Darío Noticias Emitir este comunicado Donde la Asociación de Familiares De Presos Políticos Desmiente y rechaza Enérgicamente la respuesta Del gobierno De Nicaragua Enviada al Consejo De Derechos Humanos De las Naciones Unidas Donde en actualidad Nosotros como Asociación de Familiares De Presos Políticos Les confirmamos Que se encuentran Detenidos y encarcelados Más de 133 Presos Políticos Donde se demuestra Que ellos denunciaron Directamente a altos Funcionarios del gobierno Y o se demuestra Su participación activa En las protestas Contra el gobierno Y que en la actualidad Estando dentro de la celda De los diferentes sistemas Penitenciarios de Nicaragua Sufren constantemente Violaciones A sus derechos humanos Donde el Estado de Nicaragua Pone en riesgo Sus vidas La integridad física De cada uno de ellos Y de sus familiares Por los asedios Constantes Al preso político Y a su núcleo familiar Asimismo le solicitamos Asistencia al Consejo De Derechos Humanos De las Naciones Unidas Exige el cumplimiento De las recomendaciones O que en su defecto El gobierno de Nicaragua Demuestre lo planteado En su respuesta A las recomendaciones dadas Y le permite el acceso A organismos internacionales De derechos humanos Y constante Mediante el listado oficial De presos políticos Emitidos por la Alianza Cívica De Nicaragua Y constate Que dichas recomendaciones No poseen fundamento alguno Darío Noticias Además El abogado Julio Montenegro De Defensores del Pueblo Denunció las irregularidades Que se están llevando a cabo Dentro del proceso judicial En contra del joven Ulises Rivas Un exiliado nicaragüense Que tras haber regresado Al país Luego de dos De permanecer En el exilio A como lo he dicho Fue capturado Por la policía Esto en Enjuigalpa Chontales A continuación La denuncia Del doctor Julio Montenegro Darío Noticias Cuando ingresamos Los abogados A mi compañero Que estaba en carácter De asistente El doctor José Antonio López Se le revisó De manera exhaustiva Un maletín Que él llevaba Nos piden a ambos Que apaguemos los celulares Pero que acontece Nos piden a nosotros Que apaguemos los celulares Pero la jueza Estaba Tranquilamente Con su celular Haciendo consultas Viendo información En él De igual manera Pues a la fiscalía No se le pidió Apagar su celular E inclusive Las fuerzas policiales Que llegaron Andaban con sus aparatos Y no tenían Restricción alguna ¿Qué otra situación Se pudo notar? No se me permitió La entrevista Porque al momento En que yo Quise hablar Con mi representado Después de hacer Mi intervención La jueza De manera atropellante Me Quiso callar Diciendo que Porque estaba Interrumpiendo Al momento De expresarse De ella Y yo le recordé Mire No solamente Aquí Sino que en Managua En cualquier departamento La tónica es De que el abogado Se puede entrevistar Sin ningún problema Con su representado Pero ya Con el tiempo Autorizado Por la jueza No fue posible Hizo un corte Se retiró Del salón Y que lo que provocó Que los policías Inmediatamente Comenzaran a empujar Al joven Yo los quise retener Pero ya mire Que el asunto Era demasiado Arriesgado Porque podían Después justificar Cualquier acto Como el parecido Amasaya De tal manera Que yo le dije A Ulises Bueno Ya sabe De que vamos A encaminarnos Algunas acciones Que tienen que ver Con su nombre Dentro del listado De presos políticos Porque así es Su caso Vamos a ver La situación Si ponemos en conocimiento La anunciatura apostólica Y aparte de eso Puede seguir nuestro proceso Como abogado Que le representan Continuamos informando Porque el presidente De El Salvador Nayib Bukele Denunció una vez más Al expresidente De ese país Mauricio Funes De un nuevo fraude En El Salvador En donde La Unión Europea Habría donado Al menos 84 millones de dólares Que habrían sido Desviados Por Mauricio Funes Durante su periodo Presidencial Darío Noticias El presidente De El Salvador Nayib Bukele Aseguró que la Unión Europea Canceló sus programas De cooperación En el país Después de que El expresidente Mauricio Funes Actualmente En Nicaragua Desviara 82 millones De dólares La Unión Europea Nos dijo Se acabó No hay más cooperación Para El Salvador Indicó Bukele En una rueda de prensa Hemos descubierto Que 82 millones De dólares De la cooperación Europea Fueron a parar A la partida Secreta Del expresidente Funes Dijo el mandatario Que le contestó A la Unión Europea Cuando le pidió Explicaciones Al organismo Sobre esta decisión De acuerdo Al presidente Esos 82 millones De dólares Fueron concedidos Por la Unión Europea Durante la administración Del expresidente Funes Entre 2009 Y 2014 Bukele 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 Explicó Que esa partida Estaba destinada A programas De corte social Pero fue a parar A una cuenta De gastos Reservados De la Casa Presidencial Conocida también Como Partida Secreta Y cuyos fondos Estaban a disposición Del expresidente Funes Según dijo El mandatario Esa cuenta Ha propiciado Actos de corrupción En anteriores gobiernos De hecho Bukele mencionó Que Funes Habría utilizado Unos 72 millones De dólares Anualmente De esa cuenta Sin justificar En que se gastaron No obstante El presidente salvadoreño Aseguró Que la Unión Europea Decidió darle La oportunidad Al nuevo gobierno Que encabeza Pues no tiene la culpa De los desfalcos Que hizo el gobierno anterior Darío Noticias Y por último El doctor Álvaro Leiva Secretario Ejecutivo De la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos Presentó En San José Costa Rica En donde se encuentra Exiliado Un informe Sobre las pruebas Que lo limpian De las acusaciones Que hicieron Otros funcionarios De ese organismo Aquí en Nicaragua Donde lo acusan De haber recibido Más de 400 mil dólares Darío Noticias Los operadores políticos Del régimen Ortega Murillo No es más Que una Conspiración De parte Del mismo Régimen En contra De la ANPDH Y de la persona Como defensor De derechos Humanos Aquí no solamente Se calumnió Se calumnió Si murió Se difamó Al doctor De la ANPDH Y de la ANPDH Sino que también Cometieron Otros delitos Tales como Falsificación De documentos Uso de documentos Falsos Y otros delitos Suspectarios Sobre todo Sobre todo La cual Mi persona Se reserva El derecho De ejercer La acción penal Correspondiente En contra De estos Malos hijos De Nicaragua Hoy se ha desenmascarado Al régimen Ortega Murillo Y a sus operadores De todas las injurias Calumnias Difamaciones Del que fui objeto Yo como defensor De derechos humanos Y la organización Que yo represento Como es la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos Pero sobre todo La víctima De la crisis De violaciones De derechos humanos Nuestros mártires Nuestros encarcelados Nuestros desaparecidos Hoy Simplemente brilló La justicia Y la verdad Al desenmascarar Con objetividad Con documentos En mano Con medios De prueba La verdad Que merece Nuestro pueblo Darío Noticias De esta forma Despedimos Esta edición De Noticias Alive Nuestro agradecimiento A cada uno De ustedes Por sintonizar Nuestras informaciones Será hasta Otro día Siempre a la misma hora A las 6 de la tarde En nuestra página En Facebook Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la mayoría Nuevamente Se desató Darío Noticias La manera más eficiente De informarte Ochenta y nueve tres Calidad que se escucha Darío Noticias De 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 noticias Gracias por ver el video.